Creo que gracias al train nuestras imágenes físicas pueden ser resucitadas. Bueno, tras este parón injustificable la verdad, seguimos grabando. Joder, es que ahí arriba hay algo. Ahí está. Anda, un esqueleto mago. Bueno, pues cae igual, como no podría ser de otra manera. Aquí la musiquita y el escenario cambia de un poco, pero podría haber, lo he dicho varias veces, pero hay poca variedad de escenarios, o sea, de enemigos. Espero que ataque y que atapó. Está muy bien que en todos los puntos en los que puedes usar al mago tengas aquí la musiquita y 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 la musiquita. Y la musiquita 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 y la musiquita. Y la musiquita porque te recarga tanto vida como maná. Con lo cual, nunca te vas a quedar atascada. Vale, y ahora... No hay manera de mover este Bueno, pues ahí se queda Está bien la mejora de la arquera De las dos flechas Porque lo que antes caía Con más Ahora con un disparo certero ¡Apa! 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 ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Conocinadas! Estoy pensando que ya que hay orbes verdes coleccionables por el escenario, deberían de ser diferentes a los orbes de experiencia que te otorgan al matar a los rivales. Porque si mantienen los dos iguales, no sabes cuántos llevas en el escenario, entonces puede pasar como me está pasando, que me pasen las pantallas sin todos los orbes del escenario, pero sí de experiencia, porque arriba a la derecha llego a los 50. No llego, no llego. De momento los puzzles no son muy complicados, la verdad. ¡Hostia al agua! Sí, me iba a pensar que podría nadar. ¿Y ahora qué? ¿Verdad cómo pasó al otro lado? Tienes una barra de respiración, eso está muy bien. ¿Qué mueves dentro del agua con WSD? No. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tengo que volver a lo mejor? No creo. Pues ahora sí que estoy atascado. Joder, qué difícil es ese salto, macho. Ahí está. Amolito de sacrificio. ¿Y ahora? Ah, que no es por aquí. A lo mejor es que por aquí abajo No parece No me deja bajar más A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí parece que hay algo Vamos Y me voy a quedar sin respiración Hostia, mira Hostia, subo de nivel además ¿Cómo se subía? Ahí Tablón Me voy a esperar un poco Mira Puedes ir cambiando entre personajes Mientras están debajo del agua Y así tienes más para respirar Pero el caballero es demasiado pesado Y se hunde Pues hay que volver O qué Joder Aquí debajo hay algo No parece Joder, pues no sé por dónde hay que ir El caso es que a la izquierda Yo no sé si habrá que ir para la izquierda Porque cada vez que Si es otro fallo Que Al avanzar Hacia la derecha La cámara Tiene buena visión Hay bien espacio Pero avanzando a la izquierda No Suele dejar poca visión No parece que hay nada más Por aquí Unos cuantos viales más Muy bien Y si es que para avanzar a la izquierda No No está pensado esto Y por aquí no hay más camino Con lo cual Tiene que ser por aquí ¿Ahora por aquí hay algo? No, no No parece Y aquí está el punto de guardado Esto no sé Joder Joder No, no Sí No 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 hostias macho pues pues a ver ahora por donde cojones es